Viva mi planeta, en el campo o en la gran ciudad Hay millones de seres que habitan, este mundo que no tiene igual A las nubes les hago cosquillas, una vuelta y voy a aplaudir Soy un salero, un calero, una bandidora y una bestia Gracias por ver el video